Domingo Contreras le responde a Roberto Salcedo, Mario Herrera, analista, dice que Domingo se quedó corto y que debió ser más contundente, más agresivo. Ese comentario él lo hizo en el programa hermano La Quinta Pata. Yo diría que sí, que se quedó corto. Es evidente que Domingo procuró ser políticamente correcto. Habló de alguna preocupación psicoemocional por la cual esté pasando Roberto Salcedo Padre que tenga ribetes de depresión. Pero lo más ilustrativo de su tono de respuesta es cuando él habló que tanto él como Roberto hicieron cosas juntos en el ayuntamiento. Hicieron aportes. Y eso él lo hizo con malicia. Claro, una malicia inteligente. Porque ¿qué es lo que está pasando? Él le está respondiendo a un Roberto Salcedo que arremete contra la imagen del Domingo Contreras urbanista, del Domingo Contreras ambientalista, del supuesto cerebro detrás del ayuntamiento. Y cómo Domingo Contreras en su respuesta pretende restaurar o preservar esa imagen en caso de que Roberto en efecto con su explosión la haya puesto en duda, le haya colocado un asterisco. Bueno, pues hablando precisamente de eso, de las cosas que él y Roberto hicieron juntos. Queriendo decir, yo no soy un blog, porque lo que se hizo ahí lo hicimos él y yo trabajando en equipo. Y si trabajamos en equipo es porque yo tenía algo que aportar. Ese es el mensaje que está enviando de manera inteligente Domingo Contreras en su respuesta y menciona a otros. Pero esos otros que él menciona, con toda seguridad, en el momento que sean buscados como referente, bueno, tienen que hablar de un Domingo Contreras como hombre que sabe de eso. Porque si no, no tiene sentido en términos estratégicos que él mencione a las demás personas que trabajaron en equipo junto a Roberto Salcedo. Pero hay un aspecto también que hay que determinar qué pasó en verdad, porque es el factor que nos lleva a saber qué tan veraz fue esa catarsis que hizo Roberto Salcedo padre. Y es el factor de que él dice, yo lo saqué del ayuntamiento y lo saqué por esto, esto, esto y esto. Pero señores, hay otra versión histórica que está ahí y es la versión de que Domingo Contreras renunció al ayuntamiento. La pregunta del millón es, ¿qué pasó en verdad? O Roberto Salcedo lo sacó a patadas o Domingo Contreras renunció. Si nosotros como sociedad logramos determinar objetivamente qué pasó, entonces sabremos si Roberto Salcedo mintió o dijo la verdad o hasta qué punto hay de verdad y hasta qué punto hay de mentira o palacia. Ese detalle ligero y pendejo nos ayuda a saber quién está más del lado de la razón. Él, o sea, Roberto o Domingo Contreras, que lo llevó suave, lo llevó suave en su respuesta, queriendo venderse él entonces como el elemento sosegado, templado y tranquilo. Ahora, hay algo que Domingo no está calculando. Está cayendo en la trampa de Roberto. Hay alguien detrás de Roberto Salcedo y lo vuelvo a repetir. Luis Abinader. Roberto Salcedo es el candidato a síndico por el distrito de Luis Abinader. Los que quieran reírse pueden hacerlo. Lo hicieron cuando dije, hay un tema con Janel Ramírez. Dije, se sospecha que Janel participó del tema aquel de las auditorías maquilladas de los funcionarios del pasado gobierno. ¿Y qué dice el informe de la Cámara de Diputados? El informe de la Cámara de Diputados sobre el tema de la Cámara de Cuentas revela que había un asunto de Janel con esas auditorías. Pero en aquel entonces llegué a esa conclusión tras ver ciertos comportamientos del Poder Ejecutivo en torno a Janel. Porque es mentira que esas cámaras independientes. Janel Ramírez pertenece al PRM y lo colocó allí un funcionario de este gobierno caído en desgracia, que ya no está en el tren gubernamental. Me reservo su nombre. Y me dije, Janel está caliente con Luis. Tan, 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 toma, dos, cuatro, ta, 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 fue esto. Y miren lo que dice el informe. Por solo recordar un caso de esos que uno da en la diana. Pero señores, o Luis Abinader está detrás de Roberto Salcedo y lo tiene fichado como su candidato a síndico en el distrito, o Roberto Salcedo, de una manera extra inteligente, está queriendo pescar en Río Revuelto. Y digo extra inteligente, porque es casi irreal el surrealismo de Dalí. Que Roberto Salcedo pueda calcular en el juego de poder y decirse, caramba, Carolina no va. En el PRD es Domingo el que va. Pero entonces Hipólito le está ofreciendo a Nenei. Pero yo que manejo el poder, porque he estado en el poder, sé que a Luis Abinader, no le conviene aceptar la propuesta de Hipólito. Hay un tranque ahí. Y si yo vengo y me lanzo, qué casualidad que él hizo eso en el programa de Manolo Osuna. Lo digo por la relación que tiene Manolo Osuna con Roberto Ángel Salcedo, hijo. Y si mi memoria no falla, Manolo llegó también a trabajar directamente con Roberto Salcedo. Qué casualidad, señores. Una de dos. O Luis Abinader está detrás de ese proyecto, que es una respuesta inmediata a lo que propone Hipólito y Carolina, o el propio Roberto Salcedo, padre, ya hizo el cálculo del hogar y se tiró. Estoy aquí. ¿Y por qué hablar de la razón por la cual salió del PLD? Para dejar claro que él no se retiró de la política. Que a él simplemente en su momento lo retiraron. Domingo Contreras no está viendo que Roberto Salcedo lo que está buscando es volver al ruedo y ser tomado en cuenta como candidato a la sindicatura, como candidato a la alcaldía del distrito. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Se volvió loco, Roberto. Se volvió loco, Roberto. Yo nunca había visto al príncipe Demetro así. Sí, supuestamente Demetro. Nunca lo había visto así. Yo nunca había visto a ese señor. ¿Tú sabes qué? Encojonado en público. Y diciendo todo lo que dijo, porque él ha tenido como un tacto, una forma de expresarse. Y siempre ha sido muy delicado en los pronunciamientos con las personas, don Roberto Salcedo. ¿Qué pasa? Y ahí viene, voy a dar yo mi comentario con mi análisis, mi interpretación de lo que ha ocurrido. Para eso es un secreto que Roberto ya tiene jurada a Domingo Contreras. Roberto ya tiene jurada porque él le echa la culpa a Domingo de todas sus desgracias en el PLD. ¿Usted supone que ustedes saben eso? Enuméname las desgracias de Roberto. Ajá. A que perdió contra David Collado. Una. Y después que perdió la clasera senadora. Dos. Interna. Claro. Culpa de Domingo según Roberto Salcedo. Según Roberto. Claro. Que es un tema político. Aparte de eso, él explicó en esa entrevista varias cosas que le pasan supuestamente de manera interna y que lo traicionaron y bla, 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 bla. ¿Pero qué pasa? Bueno, Roberto no salió ayer del PLD. Roberto tiene ya un tiempo cómodo, varios años que salió del PLD. Esa situación le había pasado mucho antes de él haber salido del PLD. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué referirse en esos términos contra Domingo ahora? Evidentemente para hacerle daño político. Domingo ahora es el virtual candidato del PLD a la alcaldía. Todas las encuestas, mediciones que yo he visto, que contemplan que Carolina Mejía no va a ser la candidata. Está en una nebulosa la candidatura del PRM, del partido oficialista. Todo aboca a que Domingo va a ser el próximo alcalde de la capital. Roberto, en retaliación con Domingo, sale ahora en una entrevista tratando de echarle cemento a echarle tierra a Domingo Contreras. En su justo derecho de la venganza. Bueno, tú podrías decir eso. Justo derecho de la venganza. Sí, no, porque ahora marcar yo para él. Para mí. No, no. En la política es así, ¿eh? Para ti la venganza es justa, según tú. Sí, en la política es así. Para ti la venganza es justicia, para ti. Bien. Entonces, él viene con esa mala leche. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pienso yo? Roberto, que es un tipo que no es tonto, no creo que una movida de Roberto se limite solamente a la venganza. Dame salir a decir esto, para ver si lo jodo y a ver si le hace daño a la candidatura y no llega. A echarle un jabón a la sopa. Sí, no, no, no. Yo creo que, porque él es un tipo meticuloso, es un tipo inteligente y calculador. Yo pienso que, evidentemente, él quiere joder a Domingo, pero esto es solamente el primer paso de lo que él está haciendo. Y lo digo a la sazón de lo que está pasando en el PRM. Pues fíjate que el PRM apartó la alcaldía de la capital. La reservó exclusivamente para Carolina, porque el presidente Luis Abinader quiere que Carolina sea la candidata a la alcaldía, otra vez, que repite en la capital. Carolina, por lo que ya sabemos, no quiere. Tiene su proyecto presidencial para el 28. No le conviene repetir ahora porque estaría a merced de Luis. No puede romperla, bajarle el presupuesto. Estaría también a merced de David Collado, que quiere seguir el candidato presidencial. David puede meterle la mano para que pierda ahora la capital y debilitarla para el 28. Porque si viene y pierde una alcaldía, ¿cómo va a ganar la presidencial? Eso es juego político, ¿no? Eso lo sabe Carolina, lo sabe Hipólico, por eso ninguno quiere que ella repita. Sin embargo, Luis, para su proyecto presidencial, le conviene que ella repite y le conviene que gane. Con todo esto están los aspirantes. Nené Cabrera, Alberto Atala, hasta Pacheco, inclusive. Están buscando que se ya no va. Orlandito, Jorge Villegas. No, porque están hablando de los que tienen posibilidades de verdad. Mi amigo Orlandito. Ahí los que tienen posibilidades de verdad serían Pacheco y Nené. Uno de ellos. Pero Pacheco no va. Pero también Daníbal y eso. Pacheco no va. No te creas, él se inscribió a diputado por lo más fácil del mundo renunciar y coge la candidatura y se la ofrecen. O sea, es que yo no creo. Pacheco no está bien visto en el distrito. ¿Cómo que no? Para síndico, no. Sí, pero es que es su estructura. Pero es su sueño, ha trabajado para eso. Habría que ver cómo ha cambiado eso ahora después que él tiene ya tres años siendo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Tú sabes cómo son las estructuras políticas? No sé. ¿Qué es lo que yo veo? A Carolina no le conviene porque le hace ruido a David Collado. ¿Verdad? Después de ello, la solución sería la alternativa a buscar a alguien que no le haga mella ni a Luis, ni a Carolina, ni a David Collado. Luis no le podía dar una alternativa a Carolina. Decirle, bueno, si no eres tú, es Juan. Porque si se la pone en la mesa de plano, lo que está asegurando con eso, Carolina, no vaya. Por eso nunca le dijo, yo quiero a fulano, yo quiero a fulano. Eres tú, eres tú, eres tú. Ahora bien, como la fecha límite se está acercando, ¿Cuándo es? No, no, ahora, porque saben que ya los partidos eligieron. ¿Verdad? Creo que queda como un mes para definir los pactos y tal, y ya tú tienes que inscribir el nombre del candidato de tu partido, que es que dentro de un mes en la Junta Central. Como está pasando eso, entonces ya Luis tiene que jugar plan B, el presidente. ¿Sí o no? Plan B. Si no, Carolina, ¿quién es? No me digas. Un agente, un agente, un agente, que no represente amenaza, ni para David Collado, en sus aspiraciones presidenciales por el 28, ni para Carolina, pero tampoco para Luis. No me digas que va a ser la técnica de Danilo en el 16. Para allá voy. Una tercera vía. ¿Cuál podría ser la tercera vía? Dios. Lo más fácil del mundo es... Roberto Salcedo. Roberto Salcedo sale ahora, de repente, sale de la nada una entrevista, y le entra directamente a Domingo Contreras. Roberto Salcedo, su hijo está en el PRM, es miembro de la dirección ejecutiva de ese partido. Roberto se quejaba de que no le dieron el apoyo real en el PLD, ya tenía el apoyo del gobierno, asegurado con su hijo, que está en el gobierno. Le convendría al presidente, porque no le asemeña ni a él, porque Roberto, por más estatus que tenga dentro del PRM, no le asemeña a nadie que pide a la presidencia, ¿verdad? Roberto no puede inventar inscribirse a la presidencia en el PRM. O sea, no le asemeña ni a él, ni a Carolina, ni a David Collado. Y sobre todo, Roberto, que tenía todo el apoyo del PRM, si lo elige su candidato, unificaría el partido en torno a la candidatura de él, se aseguraría el apoyo del gobierno, porque su hijo está en el gobierno, Roberto tiene la particularidad que podría representar una ventaja dentro de simpatizantes o de las filas del PLD, porque Roberto estuvo en el PLD, y de las fuerzas del pueblo, por las mismas razones. Menos del PRM. No, pero ya el PRM... Que ahí se le armaría un lío a Luis Abenader. No, el presidente república. De estar buscando foráneos para ocupar puestos que los compañeros tienen años trabajando por él. Sí, claro, claro. Sería el colmo. Sí, pero espérate, espérate. Neney Cabrera, tampoco he visto como uno de ellos, al interno. Neney Cabrera pasó al PRM en las elecciones de 2016. Sí. Él era un hombre de Miguel Vázquez. Muy bien, pero con Pacheco, a menos que Pacheco diga, no, yo no quiero, que no lo creo, yo creo que Pacheco está pensando todavía en ser cívico, y va a morir pensando en eso. Creo que la gente todavía no olvida esas vallas. Sí, pero lo que te digo es, pero llegue a lo que estoy diciendo, porque lo que veo, lo que estoy viendo es como una tercera vía de parte del presidente Luis Abenader, ¿verdad? Meter la figura de Roberto Serrano como posible candidato. Fíjate como él, como Roberto de cero a cien, perdón, Luis, de cero a cien, metió a Robertico en la dirección ejecutiva de su partido. Miembro, lo que es el comité político en el PRM. Y lo está haciendo bien, porque... ¡Pam! De primera línea. Y a Ito. ¡Pam! ¿Dónde tiene incidencia Ito? ¿Qué es de los cuadros de Luis? ¿Dónde tiene incidencia Robertico? ¿Qué es de los cuadros de Luis? ¿Dónde tiene incidencia Roberto? Y es verdad, Ito tiene mucha incidencia en la circunscripción número dos. Claro, fue diputado en múltiples ocasiones. Imagínate Ito detrás de una candidatura de Roberto Salcedo en la capital, ¿verdad? Siendo ministro. Imagínate Robertico detrás de su papá en la capital siendo director del PROPEC. ¿Verdad? Entonces, imagínate Roberto Salcedo que fue alcalde por muchos años de la capital que no le es contrario a muchos empresarios. Aunque ya tiene un tiempo apartado de la capital, pero los conocen. Un tipo que tiene experiencia municipal. Se podría hacer una carta que estuviera moviendo Luis Aminader y por eso a mí me hace sentido ahora el que Roberto Saliera ¿verdad? directamente a mencionar y enfrentar a Domingo. Entonces, no era venganza, era el lanzamiento de su campaña. Entiendo yo que es una estrategia de campaña. Y segunda cosa, y segunda cosa, es que no hay jugadores en el PRM que están buscando refuerzos afuera. Aparentemente, ahí se le damos un lío porque tú estás, ahí entra lo que dijo Edwin, entra Orlandito, entra Aníbal, Nenei, Alberto Ateala y Pacheco. Nosotros estamos aquí queriendo la posición, estamos respetando a la actual alcaldesa que si no es ella que elijan por encuesta y vengan y nos pongan un foráneo que le den la candidatura de la capital la más importante. Regalada. Sí, por ahí el asunto, pero pienso que esa es la movida, esa es la jugada que está moviendo el presidente Luis Aminader con relación a la capital y evidentemente a su proyecto reeleccionista. Pero lo que dijo Roberto Salcedo, la historia que él contó ahí de la traición que le hizo Danilo Medina, eso fue así realmente. ¿Danilo? Él habló de Danilo. Él habló como Danilo lo invitó a su casa y le dijo, mire, yo he visto las encuestas, usted está en primer lugar, yo quiero que sea el candidato. No, pero que él no dice, inclusive a él le preguntaron que si él piensa que fue Danilo, él dice que él no sabe que eso habría que preguntársela a él, pero que él no piensa. Él lo que sí fue enfático diciendo que él, que él, en las encuestas en las que le presentó Danilo, porque entonces Danilo no lo engañó, Danilo le dijo la verdad, mire, usted está marcando punteros para que no hay duda. Él dijo inclusive, yo hice mis mediciones para trabajar, ¿verdad? No para llevarme lo que me dio Danilo, sino yo hice mis mediciones para trabajar a Roberto. Y las mediciones que él hizo eran consolas con lo que le mostró Danilo. Él estaba puntero y el otro candidato, Rafael Paz, en ese entonces, no llegaba a un 10%. No para llevarme 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 a un 10%.